Se acabó, y no debemos ir a ir, se subió, y te vas con un ser de mi amor. Para que ve, si no soy es mi motivo, sabes bien, cuando te quise yo te daré un mejor ser, cada vez estaré, no lo hice bien, no lo hice bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!